Opinión sobre Apple iPhone 8 Plus, 256 GB, oro. Me lo sirvieron incluso antes del tiempo establecido. Pedí dos iPhone 8 Plus. Tras haber hecho el pedido encontré una serie de valoraciones negativas del suministrador y me asuste, que, intente anular el pedido haciendo referencia a las valoraciones negativas en las que se indicaba que se trata de teléfonos reutilizados o de dos mano, pero ya no me lo permitieron indicándome que dichas opiniones eran totalmente falsas. La verdad es que efectivamente los teléfonos eran nuevos totales, y cuando llegaron a mis manos a través de la web de Apple y el número de referencia del teléfono, así lo puede corroborar. El embalaje vino perfecto, el tiempo inmejorable y el teléfono funciona correctamente, disponiendo de la garantía Apple de un año, tal como se me ha informado desde la propia casa al comprobar el número e-mail del dispositivo. Solo puedo valorar positivamente el servicio, el dispositivo y la atención recibida ante mis dudas y miedos. Opinión sobre Honor 9 Lite Smartphone Android Va muy bien, bastante rápido, tiene bastante memoria y de momento no he tenido ningún problema. La batería dura bastante, siempre usando el móvil con cabeza, claro está, como no poner el brillo de la pantalla al 100% o llenarlo de aplicaciones basura. Es bastante grande, pero parece la tendencia últimamente, para bien o para mal. Eso sí, la pantalla se ve de lujo, y no se me ha rayado a pesar de haberle pegado algo de traya ya. La única pega que le veo es que para sacar la tarjeta micro SD, y la SIM, hay que abrir un pequeño compartimento. Para esto hay que apagar el móvil, pues. Así que para cualquier operación con fotos, videos o música, hay que hacerla con el cable USB, muy limitado por el sistema Android y sus permisos, o tener el móvil apagado un rato, o apagarlo y encenderlo dos veces. Opinión sobre Huawei P20 Lite 64GB barra 4GB Dual Llegó un día antes de lo previsto, el envío perfecto. El teléfono es un gama media que cumple a la perfección, no es el mejor para juegos, tiene una buena cámara, la pantalla no está mal y la autonomía da para un día sin problemas. Lo recomiendo. Opinión sobre Xiaomi Redmi Note 5 Smartphone Es una pasada, relación calidad barra precio insuperable. Venía de un Xiaomi Mi 4 segundos al que la batería le duraba menos del día, y este me hace el día, y medio trasteándole los peques con juegos y tirando de YouTube, una pasada. La pantalla DCV de lujo, muy buena calidad de imagen y buena calibración, el brillo máximo en la calle es algo escaso, también le pasaba al Mi 4 segundos, igual es un defecto de Xiaomi, aunque tampoco es terrible, se consigue ver. El sonido es bastante bueno, la cámara con luz de día es una pasada por el precio que tiene el terminal, de noche pierde calidad, pero por 170 euros no se puede pedir más. Los 64 gigabits están muy bien aprovechados, el sistema operativo no llega a ocupar 10, y Xiaomi tiene muy buena gestión del espacio, aunque es ampliable, que nunca viene mal si te gusta descargar muchas apps o no borras fotos, como yo cara llorando de risa. New y va fluido, aunque a veces suena notificaciones fantasma XD. A mi me gusta mucho. Opinión sobre Xiaomi Mi A2 Smartphone Dual SIM Es un buen dispositivo, que sin ser perfecto es muy recomendable para la mayoría de las personas. Pros Precio Cámara, para el precio que tiene, y fluidez y rendimiento general. Contras Batería No tiene jack Viene adaptador No se puede ampliar capacidad con tarjeta SD Detalles varios Cuento los detalles varios que hacen que la experiencia sea mejorable. En numerosas ocasiones mientras hablas se activa la pantalla y tocas vete tú a saber que, el sensor no viene bien calibrado. Android Auto no funciona En mi coche al menos Seat Leon funcionan otros dispositivos de otras marcas, algunos bastante antiguos y con este no he sido capaz. Reconocimiento facial falla mucho y además para que intente reconocerte tienes que pulsar el botón de desbloqueo, por lo que ni es rápido ni mejora al sensor de huellas que va muy bien. No tiene opción, no tiene opción de moverse por gestos, por lo que depende siempre de los típicos tres botones en la parte inferior de la pantalla. No tiene opción, no es genial. ¡Nos vemos! ¡Gracias!